Hola a todos, bienvenidos a Norbex Living, soy Julia. El día de hoy les voy a enseñar como pueden ustedes hacer una flor de cempasuchil en papel crepe. Existen varias técnicas, yo voy a usar una que es muy sencilla y que se me acomoda porque voy a reciclar una guirnalda que tenía yo de papel crepe y que ya iba a desechar. Pero como aquí los papeles no son fáciles de conseguir, pues la voy a reciclar, aparte que yo soy fan del recicle. También les voy a mostrar la técnica de encerado, que es buena para revivir sus flores, para darles resistencia. Vean nada más que belleza de flores, parecen de plástico y son flores que hice ayer de la guirnalda reciclada. Estas son flores que estaban ya para tirarse de, tenían 3 o 4 años y estaban muy maltratadas y las de aquel lado también. Las que yo quería preservar eran estas que hizo mi niño cuando tenía 6 añitos y pues son las flores más perfectas del mundo. Esas yo no las quería tirar. Bueno, la técnica esa es muy sencilla, solo necesitan una vela de parafina blanca. Entre más blanca es mejor, tener mucho cuidado y no tiene gran gracia. Bueno, les cuento también que mi familia materna son de 4 o 5 generaciones, han sido artesanos del papel. En el norte de México, de donde yo soy, en la antigüedad no era fácil tener acceso a flores naturales para día de muertos. Entonces se ponían como ofrendas coronas de papel y cruces de papel. Y en mi casa, pues, era temporada de flores este tiempo. A mí no me gustaba porque teníamos que ayudar a enredar alambres, a hacer hojas, a pegar y un montón de cositas. De todo aprendimos. No soy buena para todo, pero de todo tengo ideas. Acompáñenme. Esta norma es leve. Vamos a hacer una flor de chempas chuchil. Aquí tenemos lo que llamamos por un centro. Y vamos a usar una guirnalda reciclada ya bastante aporreada. Y lo único que vamos a hacer es ir juntando todo el papel alrededor. Esto es muy fácil. La flor de chempas chuchil es una de las más fáciles de hacer. Y solo van ustedes dando vueltas y acomodando el papel. Aquí se dificulta un poquito porque es papel ya. Reutilizado. Y solo tienen que ir haciendo esto. Cuando lleguen a la última vuelta, van a estirar el papel. Y esto es lo que va a detener su flor. Solo lo van estirando. Listo. Ahora sí, vamos a amarrar. Para amarrar necesitan solo un cordel bastante fuerte y solo amarran, usan la técnica del diente. Y listo. Y listo. Ahora sí. Tenemos una flor. Tenemos una flor que solo tenemos que acomodarla. Y quedaría mejor si estuviera el papel nuevo. Y aquí solo vamos a detallar. Me hacen falta mis tijeras de piquitos, pero no las encontro. Listo. La ponemos junto con las demás. Y así hacemos las flores de Sempasuchi. Hay varias maneras de hacerla. Esa es solo una. Usar la técnica del encerado. Tenemos aquí ya la cera caliente. Y vamos a sumergir la flor, no hasta el fondo. Vamos a escurrir con cuidado. Con mucho cuidado vamos a escurrir el exceso. Y luego vamos a escurrir aquí en un papel. De esta manera. Vamos a retirar el exceso. La flor ya está más fuerte. Está más oscura. Y va a aguantar más. Lo estoy haciendo porque saben que es papel reciclado. Aquí en este punto pueden agregar ustedes la escama. Que son plástico en pedacitos. Y se ve como una especie de escarcha. O pueden pintar con pinturas minerales. Disueltas en alcohol doradas. O como ustedes gusten. Yo no tengo. Así quedan las flores de Crepe después de su encerada. Vean. Volvieron a la vida. Estaban bastante aporreadas. Ya tenían cuatro y cinco años. Son las flores que yo quería conservar. Porque las hicimos mi hijo y yo. Estas son las flores que preparé el día de ayer de la guirnalda que reciclé. Y vean que bien quedaron. Parecen de plástico. Están perfectas. Y dan el gatazo. Y nos van a durar un par de años más. Vean nada más que bonitas nos quedaron. Ya con su palito. Ya con su tallo arreglado. Estas flores tenían también ya tres o cuatro años. Y las hice con puro pedacero. Eran tipo maravillas. Pero pues el papel estaba bastante malo. Estaban bien aporreadas. Y vieran que volvieron a la vida con la cera. La técnica esa es infalible. Ahí tenemos una rosa. Estas de aquí son las que me interesaba más conservar. Porque las hicimos mi hijo y yo. Cuando él tenía seis añitos. Y las hizo con sus manitas. No están perfectas. Pero para mí son las flores más bonitas del mundo. Estaban usando esas yunas de papel de china. Con la técnica de los círculos. Que luego les muestro en otra ocasión. Estas las hicimos nosotros ¿verdad David? Sí. ¿Y? Cuidado puedes quemarte. Ah claro que sí. Hay que tener cuidado con la encerada. Porque nos podemos quemar. Recomendación de mi hijo. Y muy útil. Muchas gracias por seguirnos en Normex Living. Soy Julia. Y David. Sí.